Con el pecho apretado y las ganas de llorar Tengo el corazón reprimido y estas lágrimas no son por el gas Quisiera expresar todo lo que siento yo en esta canción No es exactamente miedo, es impotencia o qué sé yo Veo abusos y justicia, respondemos con valor y firmeza A ti clamaré, loca mía, castillo mío, me llena de fe Aunque ande en baile de muerte, yo no temeré Jehová, eres mi refugio, conmigo estarás Conmigo estarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!